¡Vamos! ¡Vamos! Pues yo me casé joven, yo me tanteó que me casé joven. ¿Cuántos años tenía cuando se casó? Yo me casé como tenía, iba a cumplir 18. Yo tenía todavía 17. A él lo conocí mismo, pues ahí en el jardín, en el jardín grande, en el jardín de Jerez. Él metió sus papeles, pero él no metió los míos. Él me dijo que él me podía emigrar metiendo los papeles, pero tenía que divorciarse. Y yo le dije, mira, yo no estudié, pero yo no soy tan tonta para pensar que divorciándome me vas a emigrar. Y me dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué tú me has reportado? Vete para Jerez, ándale, yo te doy para que te vayas. Le digo, no, yo no te estoy pidiendo dinero para que me vaya para Jerez. Te estoy diciendo permiso para ir. Yo hice lo que hice. No, pero no estaba bien que hubieras hecho eso. Pues tú sabes que yo te puedo mandar, yo puedo. No, le digo, no te pido. Yo no te pido ni un cinco. Yo me voy a quedar aquí. Y me voy a quedar aquí con mis hijos. Ya están aquí mis hijos. Ya los traje. Y yo, como pude, me los trajeron. Y gracias a Dios ya están aquí. Así es que yo no te pido nada. No, pero es que, ¿por qué no me dijiste para que te hubieras ido? No, le dije, no. Así es que ni modo. Ya, si me quieres dar, me des. Y si no, mira, yo ya. No, que sabe qué, que hija de sabe qué, de cuándo. Le dije, pues a veinte y ya le colgué y jamás. Ya me senté y agarré a mis hijos y empecé a llorar. Le dije, mis tres hijos, era Marisela, Jaime y Agustín. Ya mis hijos ya quedaron sin su padre porque ya su padre se dirigió con otra persona. Y pues ni modo. Está bien. Si él quiso eso, pues Dios lo ayude. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!